Oye, Leo de Lozane, hola, nos cuenta por qué decidió con Sandra Echeverría regresar a México después de que vivieron una temporada en Los Ángeles, donde los dos iban a ser más grandes sus carreras. Tras una temporada viviendo en Los Ángeles, Sandra Echeverría y Leonardo de Lozane se mudaron nuevamente a nuestro país y están listos para celebrar Navidad en familia y recibir el 2021 en algún lugar tranquilo de la República. Así lo confiesa en exclusiva el ex vocalista de Fobia. Sandra ha tenido que estar fuera ahora, bueno, los dos, yo también estuve un chorro de tiempo allá con ella. Vamos a estar aquí en México, ya a gozar casita, otra vez instalarnos en la ciudad y probablemente salgamos a algún lugar para aquí en México. El cantante revela que ante la situación mundial por la que atravesamos y por la seguridad y resguardo de su pequeño hijo Andrés, fue que decidieron empacar todo y regresarse a México. Sí, nos tenemos que venir con todo este movimiento y todo, y Andrés que está chiquito y entra a la escuela, ya estamos acá también de vuelta, y luego por trabajo también. Leo y Sandra están más que emocionados, pues para arrancar el 2021 con el pie derecho, por primera vez trabajarán juntos en un mismo proyecto. Me invitaron a hacer otro doblaje, que es de las cosas más divertidas e increíbles que he hecho en mi vida, es el tercero ya que hago. Hago un personaje muy simpático que se llama Félix y también Sandra, mi esposa, está haciendo un personaje que se llama Esmeralda, que son pareja y está muy divertido. Sí, estamos contentos. Por último, Leonardo hace un balance del año que está por terminar y nos cuenta qué fue, para él, lo mejor y lo peor de este 2020. Lo mejor, la verdad, yo creo que, y lo he escuchado mucho de compañeros, estar más con la familia, también darte cuenta de que no es necesario trasladarse tanto, que sí se pueden resolver cosas en casa. Lo difícil también es lo económico también, porque el trabajo se detiene, es muy triste ver a muchos negocios, sobre todo pequeños, cerrados y esto, pero yo pienso que vienen tiempos mejores. Entonces, vive hoy Diego Barrios. Pues bienvenidos, qué bueno que ya regresaron. Y aquí también les va a ir increíble. Y son lo máximo, ¿no? Son la pareja tan delísima, talentosísimos. Ay, sí, qué bueno que ya regresaron. Hay que ser una escena en casa, muchachos.